¿Qué ha permitido dejar la hostelería abierta en un ejemplo sin precedentes en el resto de España? Pero digo esto porque precisamente en Galicia o en Castilla y León, los presidentes allí lo han explicado muy bien, esa medida allí no era posible por el envejecimiento de la población y por la falta de hospitales privados para poder concertarlo. Lo he comentado con ustedes alguna otra ocasión. ¿Son elecciones distintas, son modelos distintos, pero en ningún caso antagónicos? Pues no, no lo recomendamos. En cualquier caso es una decisión que tiene que partir de las propias comunidades autónomas. Piense que nosotros no somos partidarios en un momento, en situación económica adversa y sanitaria, a hacer elecciones. En el caso de Madrid es precisamente la excepción que explica que ante lo que hemos definido como una posible o evidente moción de censura en Madrid, como la que sucedió en Castilla y León, que fracasó, y también en Murcia, que fracasó, podía poner en riesgo a los madrileños. Nos vimos abocados a esa única herramienta posible, pero yo creo que las legislaturas deben estar definidas para ser agotadas. ¡Gracias!